¡Hola gente! ¿Cómo van? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que se viene prometiendo hace mucho, del cual se viene especulando y que finalmente en los últimos días se dieron a conocer detalles e información respecto a cómo se podría llegar a celebrar el Super Mundial de Clubes. Ahora vamos a explicar un poco para el que no sepa a qué se refiere esto, pero me imagino que alguna idea deben tener a lo que estoy hablando. Un formato del cual se viene especulando desde antes del año 2020, que parecía todo confirmado, hubo problemas en el medio y que todo parece indicar que se va a estar celebrando su primera edición en el año 2025. Vamos a hablar un poco acerca de los probables clasificados, cómo se va a clasificar, cuál va a ser el formato y demás en este video para aclarar todo ese tipo de dudas. Así que no mucho más para decir, espero que les guste, que me dejen su opinión respecto a este nuevo Super Mundial y que sin dar muchas más vueltas arrancamos con el video. Como les comentaba al principio del video, este Super Mundial de Clubes no es una novedad o no es un tema nuevo. Es algo que estaba planeado hace bastante, inclusive para el año 2020, luego se reprogramó para el año 2021 y posteriormente se terminó casi suspendiendo hasta ahora que se confirmó que se va a estar disputando su primera edición en el año 2025. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, todos recordaremos que entre el 2020 y 2021 estuvo la pandemia por el COVID, por lo cual se estuvieron cancelando muchísimas competencias. Muchas competencias se estuvieron atrasando en el calendario, por ejemplo, estaba previsto para el año 2020, pero luego se tuvo que pasar las competencias de la Eurocopa y la Copa América en esta etapa del calendario, por lo cual lo retrasaron en el 2021 y después ya se hizo imposible celebrarlo y se tuvo que posponer durante un tiempo importante. Pero la verdad es que era un proyecto que estaba muy avanzado. Se había encontrado un hueco en el calendario que iba a ser donde se jugaba la Copa Confederaciones, por eso justamente ese torneo se dejó de jugar, si bien era a nivel selecciones, como se jugaba en los meses de junio y julio, que es cuando se quería celebrar este Super Mundial de Clubes, se terminó dejando de lugar. Ya había una sede confirmada que era China, obviamente al explotar el COVID justamente en China quedó descartada completamente durante esa época. Y como les estoy comentando, finalmente se ha confirmado en estos últimos días cuál va a ser el formato, cuál les va a ser la cantidad de participantes, cómo van a clasificar y cada cuánto tiempo se va a estar jugando. Por lo que hizo saber la FIFA, el Mundial de Clubes como lo conocemos, en el cual participan 7 equipos, los campeones de cada confederación, sumado a un invitado que digamos es el anfitrión del país donde se celebra, que por ejemplo tuvo sus últimas ediciones en los Emiratos Árabes en el 2021, en Marruecos en el 2022 y la última en Arabia Saudita en el 2023. Bueno, justamente esta última edición celebrada en Arabia fue la última con este formato. Pero el Mundial de Clubes, o este Super Mundial de Clubes mejor dicho, se va a celebrar recién en el año 2025. ¿Qué va a pasar en el 2024 con los campeones de cada confederación? Va a tener un formato diferente. Van a ser la misma cantidad de equipos, pero en este caso lo que va a hacer es que el campeón de la Champions League automáticamente esté en la final. Mientras que los otros 5 campeones de cada una de las confederaciones, Comebol, CONCACAF y cada una del resto, van a tener que jugar un playoff en el cual el ganador de ese playoff se va a enfrentar al ganador de la Champions League. Un formato un poco extraño que quizás es un poco más similar a lo que era en su momento la Intercontinental, con la diferencia que acá con Comebol no tiene el puesto asegurado, pero obviamente sería a priori la máxima candidata y la que debería enfrentarse al campeón de la Champions. Sin embargo, este formato solamente va a regir para el año 2024 y luego se le va a dar paso a este Super Mundial de Clubes del año 2025. La Copa del Mundo del año 2025 va a tener 32 equipos clasificados. Se va a jugar cada 4 años, es decir, igual que la Copa del Mundo de Selecciones. Lo que busca la FIFA obviamente es generar el mismo hype o generar el mismo interés que se está generando o que se ha generado toda la vida con la Copa del Mundo de las Selecciones, que es el torneo más importante. Obviamente es un negocio y quieren lucrar lo máximo posible. Más allá de eso, en cuanto a la sede, todavía no está confirmada. Quizás es los únicos puntos que no terminan de quedar claros y se van a confirmar en los próximos años. Si bien en su momento China era la que picaba en punta y tenía todo arreglado, al día de hoy todavía no termina, es tan confirmado, pero yo creo que seguramente va a ser en algún país de Asia que ponga mucho dinero. China, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y demás. Los que generalmente los tenemos acostumbrados a que se dispute este tipo de torneos. En cuanto a los clasificados, como les comentaba, van a ser 32. Ojo con eso. Por lo cual el formato, si bien no está 100% confirmado, lo más probable es que sea lo que estamos acostumbrados a ver en una Copa del Mundo Común, al menos hasta Qatar del 2022, porque ahora va a cambiar el formato. Ocho grupos, cuatro selecciones, o mejor dicho en este caso cuatro clubes en cada uno de los grupos, y los dos mejores clubes de cada uno de los ocho grupos clasificando a los octavos de final. Y a partir de ahí, se juega como siempre octavos y el ganador va avanzando hasta llegar a la final. Por lo cual, cada equipo se aseguraría jugar tres partidos, mientras que para ganar tendría que jugar siete. Exactamente el mismo formato que conocemos en los mundiales hasta el día de hoy. Pero sin duda lo más interesante para analizar es qué equipos van a clasificar a ese mundial de clubes y cuáles ya están clasificados. ¿Cómo va a ser la repartición de los cupos? Bueno, la UEFA va a tener 12 equipos de los 32 en ese super mundial de clubes. Conmebol, Sudamérica va a tener seis cupos. Asia, África y CONCACAF van a tener cuatro cupos cada uno. Mientras que Oceanía va a tener un único cupo que le va a corresponder. Y además va a haber uno más que va a ser para el anfitrión del torneo. Es decir, cuando se determine la sede va a haber un equipo que represente al país en el cual se está celebrando este super mundial. Y acá aparece lo más interesante. Porque hay criterios que son principios claves para entender cómo se van a repartir los cupos o cómo van a clasificar. Porque quizás, por ejemplo, no termina de quedar claro cómo la UEFA va a otorgarle 12 cupos o cómo van a salir esos 12 equipos de la UEFA de Europa para poder estar en este mundial de clubes. Lo que dice en cuanto a los principios de este mundial es que para confederaciones con más de cuatro plazas van a ser accesos para los campeones de las cuatro ediciones anteriores de la competencia de clubes más importante de la confederación. En este caso, los únicos que tienen más de cuatro cupos son Conmebol y UEFA. Es decir, la competencia más importante es la Copa Libertadores y la UEFA Champions League. Y equipos adicionales que se determinarán mediante una clasificación de clubes basadas en el mismo periodo de cuatro años. Como hay un ranking de selecciones, que es el ranking FIFA, también hay un ranking de equipos de cada confederación. Y ahora vamos a repasar, según ese ranking, cuáles podrían ser los equipos que al día de hoy estarían clasificando. Para confederaciones con cuatro plazas, es decir, Asia, África y CONCACAF, se le da acceso a las cuatro campeones del torneo más importante de clubes de cada confederación. La Copa de Oro y la Champions Africana y la Champions Asiática. Mientras que para confederaciones con un único cupo, se da acceso para el club mejor clasificado entre los cuatro campeones de la confederación en el periodo de cuatro años. En el caso de Oceanía, lo que van a hacer es agarrar los cuatro campeones de la Champions de Oceanía y el que tenga mejor ranking dentro de la confederación va a ser el representante de esa confederación. Pero además, la FIFA agrega dos criterios que son muy interesantes. En caso de que un club gane dos o más ediciones de la máxima competición de clubes de la confederación durante el periodo de 2021 a 2024, se utilizará una clasificación de clubes calculada en función de criterios deportivos para conceder el acceso. Puede pasar tranquilamente que haya un equipo que gane dos Champions, que gane dos Copas Libertadores en el periodo en el cual se clasifica. Si no ocurre en esta edición, seguramente pueda ocurrir en la próxima. Lo que se hace en ese caso es, obviamente, ese equipo va a tener su cupo asegurado por duplicado y el cupo que se libera pasa a ser para un equipo dentro de la clasificación. Es decir, por ejemplo, si clasificaban los ocho mejores del ranking, bueno, ahora va a clasificar el noveno porque se libera un cupo. Y también se va a aplicar un límite de dos clubes por país a la lista de acceso, con una excepción en caso de que dos o más clubes del mismo país ganen la máxima competencia de clubes durante un periodo de cuatro años. Y este es el punto más interesante. Lo que dice la FIFA respecto a este torneo es que, como regla general, no puede haber más de dos equipos del mismo país. Obviamente lo que se busca es la mayor diversidad posible. Sin embargo, sí puede ocurrir que, por ejemplo, tres equipos de España en ese periodo ganen la Champions League. En ese caso no se hace nada y sí clasifican más de dos y en este caso tres. Lo que no puede ocurrir, por ejemplo, es que dos equipos sean campeones del torneo más importante, por ejemplo, en la Champions, y que luego ingresen equipos por el ranking. Eso no va a pasar. Y si hay un equipo que por ranking debería haber ingresado, pero ya se cumplieron con los dos cupos por nacionalidad, va a tener que ceder su lugar al siguiente en el ranking que pueda ingresar respecto a ese país. Al momento de grabar el video, hay nueve de los 32 equipos ya clasificados. El Chelsea y el Real Madrid por parte de la UEFA, Palmeiras y Flamengo por parte de Conmebol, Al-Gilal por parte de Asia, Al-Ali y Guaidat-Casablanca por parte de África, y Monterrey y Adel Sanders por parte de CONCACAF. Y acá es donde se pone muy interesante lo que les voy a contar, que es cómo se van a definir según los criterios o cuáles serían los equipos probablemente clasificados al día de hoy, según el ranking, que tendrían tanto Conmebol y la UEFA. En el caso de Conmebol, Palmeiras y Flamengo, que son los segundos y los terceros en el ranking, ya tienen su plaza asegurada, por lo cual restan definir cuatro lugares más. Si bien al día de hoy no conocemos los otros dos campeones, siguiendo el ranking, los cuatro clasificados que seguirían serían River y Boca, de Argentina, que están primero y cuarto en el ranking de Conmebol. Gremio, que está quinto, no podría clasificar porque por ranking entraría, pero con una cuestión de que los dos brasileños, en cuanto a cupos, ya están colmados, no ingresaría, salvo que sea campeón de Copa Libertadores. Nacional, que está en el sexto lugar, tendría un cupo por parte de Uruguay. Atlético Paranaense, que está séptimo, tampoco clasificaría, salvo que sea campeón, por el mismo criterio que les expliqué de Gremio. Y en el caso del octavo, que es Peñarol, sería el otro clasificado, es decir, por parte de Conmebol al día de hoy, tendríamos a Palmeiras, a Flamengo, River, Boca, Nacional y Peñarol. Pero sin duda la más interesante de todas respecto a los cupos va a ser la UEFA. Porque en el caso de la UEFA, que son 12 cupos, a lo máximo que podemos llegar a aspirar a conocer son los cuatro campeones. Los otros ocho se van a definir por el ranking, pero van a tener que respetar este criterio de no más de dos equipos del mismo país. Dicho esto, al día de hoy, de Alemania, por ejemplo, clasificaría en el Bayern Múnich, que es el primero, y el Borussia Dortmund, que está en el puesto número 11 del ranking de la UEFA. En el caso de Inglaterra, quizás sea el más complicado. Al día de hoy tiene confirmado al Chelsea, que más allá de ocupar el cuarto lugar, es uno de los campeones que, vigentemente, se estaría ganando un cupo. El otro cupo iría para el Manchester City, que está en el segundo lugar. Mientras que Liverpool o Manchester United, que están en el tercero y séptimo lugar, no podrían ingresar, salvo que sean campeones de la Champions, porque justamente ya están cubiertos los dos cupos de Inglaterra. En el caso de España, serían Real Madrid, que ya es campeón, y Barcelona, que está en el octavo lugar. Paris Saint-Germain, que está en el sexto lugar, tendría un cupo. En el caso de Italia, Juventus, que está en noveno, y Inter, que está en el puesto número 12, tendrían los dos cupos por parte de este país. Ajax, que está en el décimo puesto, tendría un cupo por parte de Países Bajos. Y a partir de acá, los últimos dos cupos serían más difíciles de definir. Porque, miren, la Roma, que está en el puesto 13, ya están cubiertos los dos cupos de Italia. Atlético Madrid, en el 14, ya están cubiertos los dos de España. El Leipzig, los dos de Alemania, también ya están cubiertos. Villarreal, que está en el puesto 16, también ya están cubiertos los dos de España. En el 17, recién encontraríamos otro clasificado, que sería el Porto. Luego seguiría el Tottenham, que tampoco puede entrar, porque los dos de Inglaterra ya están cubiertos. En el 19, está Sevilla, tampoco puede ingresar, porque ya están cubiertos los dos de España. Y recién en el 20, encontraríamos el último clasificado, que sería el Benfica. Ahí tendríamos los dos de Portugal, y los 12 clasificados de la UEFA. Sin duda va a ser, la verdad, bastante complicado de definir, una vez que se conozcan ya los cuatro campeones, porque hay muchos lugares, que debido a esta restricción, de no más, de dos equipos, de un mismo país, salvo que haya tres, por ejemplo, que sean campeones de la máxima competencia, que no van a poder ingresar. Así que espero que les haya gustado la idea del video. Lo más interesante para mí, fue la repartija de cupos. Lo de la UEFA va a ser, realmente salvaje, porque va a ser muy complicado, definir los clasificados, y sobre todo hay muchos equipos buenos, que se van a quedar afuera, por este límite, de máximo dos equipos del mismo país. Pero bueno, me parece también, lo más justo en el sentido, de dar la posibilidad, a que un mundial de clubes, sea lo más diverso posible, y que no haya quizás, cuatro o cinco equipos, del mismo país. No mucho más para decir, déjenme su opinión, respecto a este formato, suscríbanse al canal, activen la campanita, no mucho más para decir, les mando un saludo grande, y nos vemos mañana, en un próximo video.